Ay Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor más dulcita que la frutita del tibuilote y el jocote tronado 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 que tiene de tenerla y el jocote tronado 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 Pero recibe de mi el deseo y la suerte ¡Vamos al espejo, papá! 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 ¡Vamos al espejo! ¡Vení, perrito! ¡Vamos al espejo, papá! ¡Vamos al espejo! ¡Vamos al espejo, papá! 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 ¡Vamos al espejo! ¡Vamos al espejo, papá! ¡Vamos al espejo! ¡Vamos al espejo, papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!